Sí, lo que nosotros venimos diciendo siempre, o sea, el COVID no se ha ido, hoy en día estamos en una situación distinta, gracias a la vacunación, por más que haya muchos detractores de esto, nosotros lo estamos viendo diariamente, que la situación de salud cambió radicalmente con la vacunación, por lo tanto nosotros somos enfáticos en que la gente se vacune y complete el calendario de vacunación. Han habido algunos casos de aumento de casos de COVID y dentro del hospital también tenemos algunos casos de COVID, por lo cual nosotros hemos extremado las medidas, siempre entre la institución es preferible que uno use el barbijo, ahora lo hacemos obligatorio, para ingresar al hospital es obligatorio el uso del barbijo, dentro de la institución. Trabajamos con pacientes que son pacientes que están enfermos, con pacientes que tienen diferentes patologías, entonces queremos tratar de evitar de que esos pacientes tengan otra patología más sumada como posiblemente un COVID. Y también hemos restringido lo que es la permanencia e ingreso a una de las áreas restringidas que tenemos, que es la sala de internación, todo lo que es el pasillo que va desde terapia hasta la sala de internación, donde habitualmente se juntan muchos familiares de pacientes y demás, bueno, eso lo hemos restringido. ¿Por cuánto tiempo? Por lo menos hasta que bajen un poco los casos de COVID, ¿sí? Pero eso está restringido. La internación siempre está ahí con las camas a tope prácticamente, porque bueno, como ustedes saben, no tenemos muchas camas y lo que recordamos siempre es que el hospital atiende los 14 hospitales rurales y demás, entonces bueno, no nos sobran camas, esa es la verdad. Pero bueno, estamos trabajando bien. No, no, por eso decía, ¿no? Hay un aumento de casos, pero por suerte no tenemos estos casos graves que veíamos en el año 2020, 2021, donde la gente realmente se moría por COVID. No digo que esto no vaya a pasar más, porque en medicina 2 más 2 no es 4, ¿no? Uno no puede decir no va a pasar nunca más, o gente que está vacunada no le va a pasar nada, ¿no? Pero si uno ve realmente las estadísticas y ve la historia de lo que era el año 2020, 2021, cualquiera hemos tenido algún familiar, algún conocido que realmente tuvo un desenlace fatal con un COVID, y hoy en día lo vemos que la gente, prácticamente algunos lo pasan totalmente asintomáticos, que ese es justamente el riesgo por el cual alguien puede contagiar, porque hoy en día alguien asintomático puede contagiar COVID, vemos que la situación ha cambiado, y uno no puede ser ajeno a que la situación cambió porque hubo un plan de vacunación, ¿sí? Después puede haber ilucubraciones de muchos detractores de las vacunas, de que esto es todo, bueno, lo que sea, lo bueno, eso. Cada uno es libre de pensar lo que quiere, ¿sí? Pero bueno, nosotros trabajamos para el bien de la comunidad y para la salud de la comunidad, y dentro del hospital hoy en día es obligatorio el uso del barrijo. Nosotros lo sugerimos siempre, nunca dejamos de sugerir el uso del barrijo, si bien es obligatorio, pero bueno, creo que no está de más cuidarse, a todos nos molesta el barrijo, más en esta época de calor y demás, pero es una medida más de precaución y de prevención, así que creo que yo no voy a decirle a las instituciones cómo tienen que actuar, no soy autoridad, digamos, como para hacerlo, pero sí dentro del hospital, en lo que nos compete, y por la salud de los pacientes, y por la salud del personal, sí hemos dictaminado que por lo menos durante un tiempo, hasta que los casos bajen, vamos a hacer obligatorio el uso del barrijo. ¿Cómo va la vacunación, doctor? Va bien, nosotros tenemos, recuerden, desde las 7 de la mañana hasta las 2 y media, el vacunatorio abierto, la gente puede venir sin turno y vacunarse. También ponemos énfasis en que la gente se vacune, complete la vacunación. Con el tema del COVID, cualquier persona que haya pasado 4 meses de la última dosis de COVID, estaría en condiciones ya de volver a vacunarse. Vamos a tener que convivir con el COVID, como uno convive con la gripe, como uno convive con un montón de patologías. O sea, tenemos una vacuna que realmente ha bajado la letalidad y la mortalidad por COVID. Bueno, lo que tenemos que hacer es aprovechar esta herramienta, que la tenemos disponible, es gratuita, pueden venir acá a los CAPS, vacunarse, no pasa nada, y estamos todos tranquilos. Es el horario de cada CAPS, no tengo acá el horario de todos, pero si se acercan al CAPS se lo van a informar, pero están todos los días vacunando. En un momento, aquellas personas que habían tenido la enfermedad tienen que esperar cierto tiempo para vacunarse, ¿esto continúa así? No, ahora no, te pueden vacunar, no hay ningún problema con eso. Sí.